¿Qué hay se guste hoy? Como cada viernes, aquí seguimos con nuestros vídeos de explicación sobre la historia de Durango. La semana pasada estuvimos hablando sobre la Edad Media en Durangalde, comenzamos nuestra explicación en el siglo VII y digamos que analizamos los yacimientos más importantes para construir nuestra historia, que serían Arguiñeta, San Juan de Momoitio, San Agustín de Echevarría, en el López también, y finalmente el Castillo de Aitxiqui. Terminamos nuestra explicación en el siglo XII y hoy tomaremos ese siglo como punto de partida. ¿Qué sucede a partir del siglo XII? En Castilla y en la Corrensa Cantábrica empiezan a florecer un nuevo fenómeno de organización territorial llamado Las Villas. Todos hemos oído hablar alguna vez de Las Villas. Pero, ¿cuál sería su definición? Digamos que una villa sería un recinto amurallado, un núcleo urbano normalmente amurallado, que cuenta con ciertos privilegios, sobre todo privilegios económicos. Serían para controlar el comercio que entraría a un territorio, incluso para defender dicho territorio. En Durangalde encontramos cuatro villas. Una sería Hermoa, Elorrio, Ochandio y Durango. Las tres primeras al final se encuentran en la frontera, entonces podemos pensar que controlarían el comercio que entraría hacia Durangalde y también serviría para, digamos, defender nuestro territorio. Luego encontramos Durango. ¿Por qué Durango es una villa? Porque va a tener una posición estratégica muy importante a lo largo de la historia. Se encuentra en un cruce de caminos. Entonces podemos pensar que al final casi todo el comercio que entraría a Durangalde o al Señoría de Vizcaya pasaría por Durango. Está en un cruce de caminos y cuenta con varias rutas comerciales importantes. Una de ellas al sur. Si cogemos Durango al sur, pasaría, pasando por Urquiola, conectaría Vitoria con Durango. Esto es, la meseta española con Vitoria y luego Vitoria con Durango. Otro camino importante hacia Bilbao y hacia la costa. Y uno, pasando por Elorrio, hacia Guipúzcoa. Podemos pensar que casi todo el producto, todo el comercio que entraría al Señoría de Vizcaya pasaría por Durango. Entonces va a ser un punto comercial muy importante y sobre todo se va a ver en el auge económico que va a tener a lo largo de toda la historia. Entonces, la primera pregunta sería ¿cuándo se ha creado Durango? Exactamente no lo sabemos. Aquí está la primera incógnita. No tenemos un texto que nos diga Durango se creó en tal fecha. No existe. Tenemos sólo un texto, una confirmación de los fueros de Durango datado en el año 1297, firmado por el famoso Señor de Vizcaya, Don Diego López de Haro. Entonces ya podemos pensar que en 1297 Durango ya era una realidad, ya era una guilla, pero es curioso que Don Diego López de Haro firma esa reconfirmación con el nombre de Villanueva de Tavira. No Durango, Villanueva de Tavira. Entonces, al final, si cogemos la toponimia, podemos sacar algunas conclusiones. Si esta es Villanueva de Tavira, anteriormente tendría que existir alguna otra villa. La cosa es que no encontramos nada sobre ello. Entonces, lo único que podemos decir que a partir del año 1297, Villanueva de Tavira ya existía. ¿Cómo sería esta antigua Villanueva de Tavira? Me gustaría mucho llevaros a hacer una visita guiada, pero por ahora no se puede, para verlo un poco más visualmente. Pero ahora daré paso a un vídeo donde haré una explicación algo más gráfica para que todos podamos entender cómo era nuestra villa, cómo era Villanueva de Tavira en aquel entonces. Muy bien. Este sería el mapa de Durango, el casco viejo de Durango, el que conocemos hoy en día. Es una foto de Google Maps, entonces está actualizada, pero hay que decir que tampoco tenemos que mirar antiguos mapas para poder conocer cómo era Villanueva de Tavira. Entonces, tomaremos dos puntos de referencia. La primera, Santana y luego, o Santa María, perdón, y Santana. ¿Sí? Entonces, imaginaos que estamos aquí en el pórtico de Santa María, justo mirando hacia Artecale, en una visita guiada, y os estoy explicando esto. Entonces, Villanueva de Tavira al principio contaría con tres calles, que serían Goyencale, la calle de arriba, Artecale, la calle del medio y Barrencale, la calle de dentro. En el medio tendríamos una calle importante, ¿sí? La que cruza, se arcare, para poder conectar las tres calles mejor. Entonces, este sería más o menos el primer Durango. Alrededor tendríamos la muralla. ¿Sí? Muy bien. Después, en el siglo XV hay una presión demográfica, llega muchísima gente a trabajar a Durango. Entonces, hay necesidad de hacer una nueva calle, sobre todo para poder albergar a la gente que está llegando a Durango. Y se crea Calevarría, traducido, la nueva calle. Se ve que al final, no somos muy originales para los nombres, pero sobre todo, Coyencale, Artecale y Barrencale, se utiliza, este sistema de nombramiento se utiliza al final en muchos puntos, en muchas vías del País Vasco, sobre todo, por ejemplo, en Bilbao, que podemos verlo, o incluso en Vergara. Y entonces, después de Calevarría, se arregla la muralla, sobre todo esta parte, para que así dentro pueda estar la calle Calevarría. Este sería la Villanueva de Durango, Villanueva de Tavira, perdón, en el siglo XV. Villanueva de Tavira contaría con seis puertas. La puerta de Curuziaga, San Martín del Nogal, La Piedad, que estaría aquí, la que todos conocemos, la puerta de Santana, Sabalarre y la del Olmedal. ¿Por qué tantas puertas? Porque al final hemos dicho que Durango era un paso comercial muy importante, porque al final está en un cruce de caminos. Entonces, las puertas comunicarían con diferentes rutas. Por ejemplo, si vamos por aquí, salimos desde Santana, iríamos a Vitoria y luego conectaríamos con la meseta española. Si salimos de la Olmedal, hacia lo que hoy viene siendo de Zcurdi, iríamos a Bilbao y a la costa. Por Curuziaga, si seguimos este camino, pasando por el Orrio, llegaríamos a Guipuzcoa. Entonces se ve que al final va conectando con las diferentes rutas comerciales. Pues imaginaos que llega un comerciante desde Burgos, pasando por Vitoria, llega a Santana, a donde se hace el mercado, vende sus productos, adquiere muchos más y se va hacia la costa para poder exportar todos los productos. Al final es conectar la villa con los diferentes caminos comerciales. Entonces, este sería nuestro Villanueva de Tavira. Dejando a un lado un poquito Villanueva de Tavira, hay que decir que muchos historiadores andan en busca de respuestas. Respuestas a grandes preguntas como cuál es el origen de Durango. No hay ninguna conclusión clara. Algunos historiadores piensan que el origen podría estar en San Pedro de Tavira, cerca de San Pedro de Tavira por su nombre, pero la verdad es que no se ha encontrado nada que demuestre ello. De hecho, resulta paradójico que las evidencias arqueológicas más antiguas de Villanueva de Tavira se encuentren en Cadevarría, en esta calle nueva. Entonces, datadas en el siglo XI. Entonces ya podemos pensar otras cositas. De hecho, relacionado con ello, en el año 2009, la arqueóloga Durangarra Belén Bengoichea llevó a cabo una inspección arqueológica en la Plaza Santana y descubrió trozos de la antigua muralla. Los dataron y vieron que era una muralla del siglo XII, a partir del 1100. ¿Qué podemos pensar con ello? Que ya en el 1100, Durango ya podría existir como una realidad, con su muralla y su núcleo urbano. ¿Cuál es su origen? Podría ser Navarro, podría ser del Reino de Navarra, siguiendo su cronología, pero carecemos de evidencias como para hablar de ello como una verdad absoluta. Entonces, mantendremos que el origen de Durango sigue siendo una incógnita. Otra semana más, es que te casco por estar ahí, por ver nuestros vídeos, y la semana que viene hablaremos sobre edificios, algunos edificios importantes de la vía de Durango. Es que te casco, guste hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!